Más que nada trajo más humedad al campo, al suelo, la saturación del suelo, pues esto favorece a la vegetación, a los ganaderos, sobre todo que los animales, los ganados tengan vegetación que pastar, ¿verdad? Y bueno, no creo que con estas lluvias, pues las represitas que tengan en los ranchos logren llenarse, necesitamos otro tipo de lluvia, vamos a ver cómo se presentan. Con relación a la estadística anual, pues andamos en condiciones normales de lluvia, vamos a decir, de acuerdo a lo que ha llovido durante el año, la acumulada, y a lo que debe de estar, andamos en el rango normal.